Es momento de darle una mano a la gente. Sí, sí. Alguien está en el teléfono. ¡Hola! Hola. Hola, ¿quién sos? Cris. Cris. ¿Cómo estás, Cris? Bienvenida. Gracias, muchas gracias. ¿Necesitas una mano? Una enorme mano. Ah, enorme. Si buscas alguna enorme, te equivocaste el lugar. ¿Por qué? No, porque nosotros le damos una mano a la que tenemos. Cris. Sí. ¿Hace mucho, hace mucho tiempo? Y se puede decir 15 años. ¿Cómo? ¿Cuántos? 15 años. ¡Ay, Dios mío! ¿15 años? ¿15 años, sí? ¿15 años necesitando una mano? Sí. Chao. ¿15 años pidiendo a gritos una mano? Sí, sí. ¿15? ¿14 años? Cris. Y 364 días. Sí. Cris, ¿todo comenzó? Bueno, todo comenzó, bueno, mira, mi papá. ¿Tu papá? Sí, tiene seis hijos. Yo soy la mayor de ellos. Ah, miércoles. Tu papá tiene, perdón, ¿esta es una mano padre? Sí. Es una mano padre. Uy, se viene el domingo el Día del Padre. Felicidades. Bien. Un regalo. ¿Tu papá tiene seis hijos, o sea que tenés cinco hermanos? Sí. Bien. Sí, sí. ¿Por qué le gustaba tener a tu papá hijos? Dunga, dunga. No, es una, pará, parece una pelotude, pero es una buena pregunta. ¿Por qué? Era porque no, 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 no se cuidaba, le gustaba tener una familia grande porque él es hijo único, o era un irresponsable, o tu vieja siempre quiso tener una, está rodeada de niños, no sé. Realérgica al látex. No, no, el tema es que... Pará, 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 pará. Pará. ¿Qué dijo? Realérgica al látex. ¿Es alérgica al látex tu mamá? Sí. No. No, 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 no me hagan decir... Bueno, vamos a ver, ¿qué? Bueno, fueron con tres mamás. ¿Cómo? ¿Qué? Pero madre hay una sola. Ay, Dios mío. No, pero, o sea, en este caso tenemos un único padre en común. Ah, bien, o sea que... Viejo verde. No, como viejo verde, respeten un poco. ¿Cuál es la diferencia entre una y dos, dos y tres, lo mismo? Sí. Cris, tu papá se enganchó tres veces, tuvo tres relaciones fuertes. Sí. Exacto. Bien. Ojo, para tener hijos tampoco se necesita tener relaciones fuertes. No. No. Se necesita tener una pistola. Sí. ¿Se escucha? También. Cris, tuvo tres relaciones importantes. Sí. La tuya, la de tu mamá. Sí. ¿No? La de mi mamá, sí. ¿Con quién tuvo cuántos hijos? Dos. Dos. Bien. Sí. Después vino la segunda. Que tuvo tres hijos. Que tuvo tres hijos. Sí. Y en el puesto número tres. ¿Cómo? El más chico. El más chico. Tiene quince. Quince años. ¿Qué? ¿Vos qué edad tenés, Cris? Cuarenta y seis. ¿Qué? ¿Qué tal, eh? ¡Pum! Qué bueno, qué suerte. Ese tipo es un capo, ¿eh? Sí. Perdón, ¿qué edad tiene la actual mujer de tu papá? Atención. No, ahora él está solo. ¿Qué? Sí, todos contra la pared. Todos. ¿Está solo el viejo? Todos contra la pared. Sí. ¡Cuidado! ¡A lo que viene! ¡Ni trozo! No, yo no lo llamo ni loco. Bueno, Cris. Sí. Se enganchó con tu mamá, tuvo dos hijos. Sí. La mayor sos vos. Se enganchó con la segunda, tuvo tres hijos. Sí. Se enganchó con la tercera, tuvo un hijo. Total, seis pibes. Está bien. ¿Trata a todos los hijos por igual? Sí, sí. ¿Sí? Sí. Vamos todavía. ¿Ha tenido la oportunidad de darle buena educación y de estar presente con los seis? Sí, sí. Gracias a Dios. Bien. O sea, mira, mi hermana y yo nos criamos con mis abuelos. Ah, bien. Sí. Sí. Mi papá crió a los tres hijos que siguen. Sí. Después se separó y crió al chico hasta que se separó de la mamá. Bien. ¿Cómo? Sí. No le dura la relación a este tipo. No, fueron duraciones largas, pero mi papá ya tiene 70 años. ¿70? ¡Ay, la pucha feliz! ¡Vamos a llamar a Maradona! Tienes pibes por todos lados, es Diego Armando. ¿Cómo es el nombre? Diego, Diego Armando. Eh, eh, eh. Pará. No me... Eh, eh. Eh, eh. Eh, eh, eh. Sí, 70. Sí. Bien. Sí. Bueno, entonces... Entonces, bueno, no había relaciones entre la... Si a mi madre, eh, eh, la segunda señora que le estuvo... Estuvo. Sí. Entonces nosotros nos criamos distanciados los hermanos. Pará, pará. Vos estás pidiendo que haya una cercanía, no estoy hablando ni siquiera de relación, pero que haya una cercanía entre tu mamá y la segunda mujer de tu papá... Milagro. Es un milagro. No, no, no. No siempre... No, no, no. Sí, sí. Yo lo que estoy pidiendo es juntar a todos mis hermanos... Sí. ...porque mi padre, los 70 años que tiene, nunca nos tuvo a todos juntos. ¿A los seis? A los seis. Pero con lo que cobra de jubilación no le da para todos. Sí. Para un momento, Cris. Eh, ¿vos tuviste relación con tus tres hermanos, o con tus cuatro hermanos? Después, de chica un poco y después de grande un poco, pero, o sea, fue difícil. Fue difícil porque nos criaron, por decirlo de alguna manera, como odio entre nosotros. Claro, son familias diferentes. No son tus hermanos. No son tus hermanos. ¡No odio! No son tus hermanos, son las que estuvo con esa cualquiera loca. Sí, tal cual. Ahí está. Sí, sí. Sí, así nos criaron. Ustedes son dos hermanos nada más. Sí. Uno y dos. No. No. ¿Nosotros tres? Sí, son de la otra. No sé, son de la otra. Sí. ¡Caca! Que se arregle, son caca. 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 Que se arregle la otra. Bien. A ver, pero en un momento a vos te cayó la ficha y debés haber dicho, no, yo quiero conocer a mis hermanos por parte de papá. Atención. Es que yo, yo en vacaciones cuando era chica yo iba a lo de mi papá. Ah, bien. Claro. ¿Cómo? Pero era la única. Mi hermana no. Mi hermana, o sea, era muy, muy distante la relación que había. ¿Tu hermana no quería saber nada? No, nada, nada. ¿Estaba tan contaminada con lo que decía tu mamá? Mi abuela. En realidad mi abuela. Tu abuela, claro, claro. Peor. Mi abuela. Pobre vieja. Pobre vieja, sí. Lo que pasa que, o sea, mi mamá nos abandonó en la casa de mis abuelos. ¡No! Ya vengo. Voy a comprar leche. ¡Hala, pucha! ¿Y no volvió más? No, cuando yo tenía cinco años. ¡Ay, Dios mío! Pará. Cris, eh... Qué increíble, ¿no? ¿Tenés idea por qué tu mamá hizo eso? Era joven, me dijo que no... Tomó esa decisión, que yo que era lo correcto. No lo podía tener, entonces nos dejó en la casa de mis abuelos. Bueno, pero una cosa es... Problema. Los dejó en la casa de los abuelos para que los abuelos las eduquen bien. Atención. Y otra cosa es abandonarlas. Sí, sí. ¿Vos sentís que las abandonó? Sí, sí, las abandonó. Porque nunca más volviste a tener... Pero... ¿Nunca más volviste a tener noticias de tu mamá? Atención. Cuando cumplí la mayoría de edad la busqué. ¿Y apareció? Sí. Sí, sí. Tenía seis hijos. Por otro lado... Por otro lado... ¿Qué, qué hijo? Enganchó con otro... Seis hermanos más para este lado. Por otro lado. Para... Y que no, hablando en serio. ¿Qué pasó con tu mamá? Bueno, mi mamá no pudo tener más hijos. Ella adoptó un hijo. ¿Adoptó un hijo? Sí. Pero tal, que la relación... No había como una relación... Era... No. Complicado. Bien. Complicado. Pero fue tantos años, digo... Sí. Es difícil, es difícil, Peti. No es tan fácil. Pero esa no es la mano. Atención. Ay, Dios. ¿Esa es la segunda mano toda la semana? Vamos a estar con ella. Bueno, Cris, a ver. Señora Pachamama. Sí. Sí. Cris... Sí. ¿Estás en contacto con tu mamá? No, ahora no. Hace muchos años que no. ¿Cómo? Bien. Ella se... Se enganchó con alguien. Pudo rearmar su vida. Sí, sí, sí. Hace como 30 años está casada. Opa. ¡Ay, la pucha! Bien, Cris. Esto es para una película casi, ¿no? Sí. Sí, soy cual. Bueno. Y cuando vos volviste a tener ese contacto con tu mamá, cuando cumpliste la mayoría de edad, ¿por qué razón no lo seguiste manteniendo? ¿Por qué? ¿Porque sentías que tu mamá no lo quería? No. Es difícil, Peti. No. Tampoco en la mano, así que si querés cruzamos. Atención. Sí, sí, sí. Vamos a cruzar y vamos a lo del padre. Que por lo menos parece que se divirtió más. Sí. Cris, sigamos adelante. Estábamos en que tu papá tiene seis hijos. Sí. De tres mujeres diferentes. Sí. Una tu mamá, otra señora tres, otra señora uno. Sí. Bien. Esta historia, contás que en ningún momento los hijos de tu papá pudieron estar todos juntos, los seis. No, nunca. En ningún momento, no, nunca, nunca estuvimos todos juntos. Ajá. O iba uno, o sea, yo soy la que va más seguido a los papás y mi hermano más chico. Y o me encuentro a uno o me encuentro a otro y después pasan años, o sea, nunca todos juntos. Para vos con tu hermano más chico, o sea que vos tenés cuarenta y seis, tu hermano más chico quince. Es como si fueras una tía. Sí. Claro. El cual. Claro. Atención. Vos... Mi hija, mi hija grande es más grande que el tío. Que tu hermano, claro, que el tío. ¡Pucha! ¡Uy, Dios! Cris, vos vas a ver a tu padre de vez en cuando. Sí, sí. ¿Tu hermano más chico, sí? También. ¿Y qué pasa con los demás? Los demás no van. Van muy poco. Casi nada algunos. ¿Ni siquiera para el cumpleaños? No. Sí, ni siquiera para el cumpleaños. Ni el cumpleaños, ni el día del padre, ni la vida, ni el cumpleaños. ¿Cuándo cumpleaños tu papá? El 25 de noviembre. Sí. ¿Y por qué no van tus hermanos a... ¿Por qué? ...a saludar a tu papá? Bueno, mira... Atención. Papá está operado de una enfermedad muy fea que la lucha todos los días. Sí. Ahí cuando necesité de todos, o sea, traté de juntarlos para todos estar con él, porque no sabíamos qué iba a pasar con papá. Bien. Sí, y de ahí como que algunos fueron, otros no, y fueron al principio, después ya no fueron, porque pasa que en la enfermedad esta de papá es como que el papá no sale, va solo al médico y vuelve a la casa. Bien. Sí, entonces hay una de mis hermanas que es la más complicada, se enoja porque dice que él no va, o sea, tiene locomoción, tiene como ir, pero no va, pero no entiende. Que no va, que no va a dónde, a la casa. A la casa de ella, claro, a la casa de ella. No viene a casa, no viene a casa. Entonces yo no voy, claro. Sí. Y no es así. ¡Hala, pucha! Ajá. Eso, eso por un lado, por otro digo, cuando papá se separó de su mamá, ella era chica también. Sí. Entonces, viste que la cosa se distancia, papá, después de la enfermedad cambió mucho, es como más cariñoso, conversa más con nosotros. Pero antes papá era muy seco, muy, muy serio. Seco, osco. Claro, ahí está. Sí. Sí. Entonces, ahora con todo esto es como que le hice un clip a él, la enfermedad, ¿no? Sí, un poco tal, pero sí, bueno, está bien. Sí, pero, sí. Y como le dijo a la mamá de mi hermano más chico, que él no quería morirse sin ver a todos los hijos juntos. ¡Oh! ¡Ay! ¿Y vos me la complicás a mí? Sí. Sí. Sos mi última esperanza, Peti. Así que digo. ¡Ay, Dios! ¿Hoy con quién vive tu papá, solo? Solo, sí. 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 Atención. ¿70 años con un hijo de 15? Sí. ¡Hola, pucha! Con nietos y con bisnietos. ¿Con nietos y bisnietos? Sí. ¡Hola, pucha! ¿Y vos como mamá no hacés que tus hijos, los nietos vayan a visitar al abuelo? Sí, claro, van conmigo, sí, sí. Ajá. Atención. Mis hijas, ¿no? O sea, los hijos de mis hermanas no. Sí. ¿Los hijos de tus hermanas no? No, hay algunos que van. Por ejemplo, los hijos de una de mis hermanas, Valeria, no, no van. No van. ¿Por qué? Y no se sabe porque, qué sé yo, porque no, 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 no saben ni que tienen abuelo. Claro, o sea, mi padre vive tras mano, es lejos donde vive, pero yo le he ofrecido este bar. ¿Qué? ¡Hola, pucha! ¿Nos vamos? Bueno, vive lejos, pero no vive en Alaska. Ah, no, no, claro. Bien. Cris. Sí, sí. ¿Qué es lo que pretendés? ¿Cuál es la mano que estás necesitando? Quiero juntar a todos mis hermanos el domingo en el Día del Padre. Creo que es el mejor regalo que pueda tener mi padre. Atención. ¿Vos querés juntar? Mi padre, o sea, ha sido, ha sido, él tuvo una niñez difícil. Sí. Y la adolescencia también, o sea, no le ha ido bien en la vida. Sí. Pero siempre estuvo con nosotros, más acá, más allá, siempre estuvo. Siempre que lo necesitamos todos, siempre estuvo. Sí. Siempre nos dio una mano en lo que él podía, siempre estaba. Por eso me parece que el mejor regalo que él pueda tener este domingo es vernos a todos juntos. Que ni se lo imagina, aparte, porque él como que ya lo da por descartado. Porque él pensando que cuando seamos grandes, que nos íbamos a juntar y es difícil. Es difícil porque hay rencores. Y hay unos, mis hermanos no se olvidan de eso. Entonces como que yo quiero que dejen eso de lado. Y que piensen en papá que tiene 70 años, que está con una enfermedad terminal. Y van a venir a llorar cuando ya no esté. Y no es así. Tienen que disfrutarlo en vida. O sea, que estemos todos juntos y compartir que era lo que hacían nuestros abuelos. Nuestros abuelos también, nos juntábamos todos, éramos una familia grande. Papá siempre quiso una familia grande y no la tiene junta. Eso es lo que quiero. ¡Hola, puya! Bien. Cris, tenés 46 años. Sí. ¿Quién sigue después de vos? Sigue Claudia. ¿Cuánto tiene? Claudia tiene 44. ¿Y te acordás de los nombres y de las edades de los otros tres? Bueno, Marita, la edad exacta no, creo que anda por 38 años más o menos. ¿Después quién viene? Viene Miguel, que tiene unos 35. Sí. Valeria, que creo que anda en 32, 33. Sí. Y después Nicolás, que él te tiene 15. Cris, no me dan los teléfonos. O sea, no me dan los teléfonos. No me dan los teléfonos. Señora Pachamama. Señora Pachamama, conectame más líneas. Son seis hermanos. Ahora, momento. Cris, a vos ya te tenemos adentro. Sí. Por lo que contás, el pibe de 15... Sí. ...está adentro también. Sí, también. No sé. ¿Vos tenés relación con este hermano 30 años menor que vos? ¿De confianza? Sí. Bien. Para, pero hay que llamar a Claudia, Marita, Miguel y Valeria. Cuatro. Sí. ¿Qué? ¡Hala, pucha! La más difícil es Valeria. La más difícil es Valeria, que es la penúltima. Sí. Bien. Que es la que dice mucho que no va. Que tampoco lo llama. ¿Y vos tenés idea por qué sucede ese tipo de actitud? ¿Por qué? No, perdí contacto con ella. Ella cambió de teléfono muchas veces. Sí. Pará, ¿tenés el teléfono de ella? Sí, sí, lo pude conseguir. Atención. Gracias a Dios. Ay, Dios. Qué mal ha ido. Bueno, ¿qué hacemos? Hay que parar, porque también hay que llamar al papá. Ay, se muere. Se muere, papá. ¿Se ahorra en el regalo? No. No, 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 no. No. Ay, qué horrible, ¿no? Vamos. No, no. Pará. No digas. Para atrás, para atrás, para atrás, para atrás. ¿Hay que llamar también a tu papá? ¿Decís que es necesario llamar a papá o le damos la sorpresa? No, no, mejor no, mejor no. Boludo. Sí. ¿Bobo? Bueno, bueno. ¿Le podemos dar la sorpresa? No, está bien así. No. Está bien así. Ojo. Yo no tendría ningún problema y me encantaría escucharlo. Escucharlo. Y que vos le des la sorpresa. Ahora, Cris, hay que llamar a todos tus hermanos y tratar de convencerlos. Sí. Bien. Antes, ¿Claudia está casada? Sí, está casada. ¿Tiene hijos? Tiene dos hijos. ¿Marita está casada? Eh, sí, están parejas, sí. ¿Tiene hijos? Sí, tiene cuatro. Mierda. O sea, estamos siendo patria con esta familia sola. Estamos poblando el interior. O sea, yo no sé qué estamos esperando. Sí. Cris, Miguel. Miguel, Miguel. Creo que tiene tres. Tres hijos. ¡Ay, la puta! Vale. O sea, ¿cuál es la cuenta que hay que sacar? Validio tiene como cinco o seis. ¡Ay, Dios mío! ¿Cómo querés que hable con el padre? Yo quiero saber... Se está siempre dando tetos. Sí. ¿Me llegás a decir que el pibe de 15 tiene tres hijos? No, no. Me la corto y la cuelgo con la tela de la radio. No, Fessy, no, no. No, el de 15 tiene uno solo nada más. No, 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 no es papá. Ah, bueno, menos mal. Bueno. Cris, ¿vamos a llamar a Vale primero? Dale. O primero llamamos a los más suaves. O sea, ¿vamos a llamar a todos? Yo estoy preguntando esto a las 19.09. Si se puede, sí. Bueno. ¿Vamos a llamar a todos? Sí, ¿vamos a llamar a todos? Cris, ¿vos te hacés responsable de todo lo que dijiste de lo que va a pasar? Absolutamente. ¡Vamos a llamar a la Prole! ¿Qué nos ocurre después de tanto tiempo? Reflexionamos al vernos al espejo. ¿Qué es lo que pasa? Me estoy viniendo aquí. ¿Vamos con Claudia primero? No sé de qué pensar. Si ya no sé qué es lo que dijiste. Vamos con Claudia. Que es hermana, hermana de Cris. Sí. Los otros son falsos. ¿Qué es lo viejo? No, 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 no. Están bien, no. Son todos hermanos. Son todos hermanos. Silencio. Ahí vamos. Hola, Claudia. Sí, hola. Hola, ¿quién es? Paco. ¿Paco? Sí, ¿quién habla? ¿Qué haces, Paco? ¿Y estás con Claudia? Sí. ¿Estás con Claudia? Está afuera. Que entre. ¿Quién habla? ¿Vos sos el hijo de Claudia? No, el marido. El marido. Escuchame, Paco, ¿dónde está Claudia? Pásame que tengo que hablar con ella. Ah, ¿quién habla bien? Bien, pero si tengo que hablar con ella, no contigo, Paco. Hola. 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 Sí. Sí, Paco, gracias por atenderme, pero quiero hablar con tu... Con... 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 Con Claudia. ¿Y este quién es? ¿Eh? Sí, ¿quién es? ¿Quién es tú? A ver, ahí viene. No sé, ahora sí. Sí. ¿Hola? Hola, Claudia, ¿cómo te va? ¿Quién habla? ¡Te habla Pitinati de malos pensamientos! No le importa lo que pienso. ¿Cómo estás, Claudia? Bien, ¿y vos qué haces, Peti? ¿Qué pasó? Te sorprendimos. Sí, impresionantemente, casi. ¿Todo bien, Claudia? Bien. Bien. ¿Qué pasó? Tengo que hacer muchas llamadas. Sí. Sí. Porque el próximo domingo es el Día del Padre. Sí. ¿Ya le compraste regalo a los chicos para que le regalen a Paco? Eh, no, todavía no. No. Bien. Claudia. Sí. El próximo domingo es el Día del Padre. Sí. Pero aparte de pasar con Paco, me imagino... Sí. ...que en algún momento del día vas a ir a saludar a tu papá. Eh, sí. Pienso que sí. Vamos a ver. No, pienso que sí, no. Sí. Más, a ver, en vez de pensar si vas o no vas, pensá la alegría que le podés dar a tu padre en un momento difícil. Sí. ¿Y cómo sabés vos? Porque... Eh, eh... Yo, este... Eh... 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 Me mudé al lado de lo de tu padre y me contó toda esta historia. Estoy viviendo al lado. Ah, está bien. Sí. Contame. No, no, Claudia, no. ¿Sabés por qué? Porque tengo a Cris en la línea. ¿A quién? A Cris. ¿Mi hermana? ¡No! Eh, Kirchner. Cris, ¿estás ahí? Sí, estoy acá. ¿Cómo estás, Claudia? ¿Qué haces, Cristina? ¿Pero qué es o qué, Cristina? Estamos... Mirá, yo te la voy a explicar rápidamente. Sí, contame. Eh, Cristina es la mayor. Sí. De todos los hermanos. ¿Cuántos hermanos son, Claudia? Si se perdí la cuenta, creo que somos seis. Perfecto. Correcto. Eh, se viene el Día del Padre y papá no la está pasando bien y tiene 70 años. Sí. La idea de Cris es juntar a todos para ir a visitar a papá todos juntos. Ah, mirá. ¿Te sumás? Y tengo otros planes, vos sabés de ti. No te... No, 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 no. No. No, este, yo voy cualquier otro día. No, 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 no. Claudia. No, 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 no. Escuchá. Claudia. Escuchá. Dale Cris, dale Cris. Claudia. Sí. Vamos a hacerlo, dale. Eh, no voy a estar acá. Me voy para... Para afuera. ¿Para dónde? ¿Para dónde? Me estás... Me estás... Me estás... Me estás mintiendo. Me estás mintiendo. Pelotuda. Claudia, me mentís. No te vas a ir para afuera. Claudia. Sí, Cristina. Papá, papá le dijo a Stolanch que él no quiere morirse sin vernos a todos juntos. Ah, sí está, pero justo el día del padre no voy a poder. Pelotuda. Claudia. Claudia. Sí. Eh, me quedan cinco más por llamar. ¡Un flujo! Claudia. De verdad, Peti, de verdad. Mira, no estoy mintiendo. Yo ya tengo planes, ya está, ya está, ya tengo pasaje sacado y todo, ya no voy a poder. ¿Pasaje para dónde? No me gusta decirlo en público, Peti. ¿Viste cómo está la seguridad, el tema de seguridad? ¡Ah! Claudia, escúchame. Claudia, yo también. Claudia, siempre estuvo con nosotros. A su manera, en lo que pudo, siempre estuvo con nosotros. Sí. Yo solo te pido, o sea, que estemos todos juntos este domingo, es el mejor regalo que le podemos dar. Él no fue malo contigo. No, no, yo no dije, pero el verdad es que estas cosas no son para hablarlas así, Cristina. Claudia, no me quedó otra, no me queda otra porque es la última, o sea, que me queda. Pero, ¿qué pasa ahora? ¿Te acordás ahora, escuchando una cosa? Cuando hacen comida y cosas, este, Claudia, no existe. ¿Cómo que no? Claudia, no existe. Claudia, yo voy siempre, Claudia, escúchame, yo voy siempre a lo, papá, las comidas salen, o sea, nosotros vamos y ahí sale, no es que programemos, tal día vamos juntando. Yo voy siempre a lo, papá, no es que voy en cierta fecha a hacer comida. Ah, sí, te voy a ir, no creas, este domingo no te digo yo, yo ya tengo, este, ya tengo planeado. Ni Murices van a estar con el padre, este, porque acá ya tenemos planeado, ¿entendés? Pero, el domingo, yo no te digo que vaya a pasar el día, que es un rato. Sí. Claro, pero viajo de noche, no llego, ¿entendés? Yo no voy a aparecerme lo de papá a qué hora. Bueno, no importa, vos me decís la hora y arreglamos. Ahora yo te hablo por privado, Cristina. Claudia. Dale, Peti, ¿te pasás, Peti? No, te pasás vos, porque... Está todo bien, Peti, lo que pasa es que dicen que, digo, son cosas que pasan, son cosas de la vida. Claudia, claro, por eso estamos ahora, pero, Claudia, ¿qué planes hay que hacer el día del padre? El día del padre, los planes que hay que hacer es ir a visitar a papá. Por supuesto. No hay otro plan. No, no, no. ¿Tenés otros padres? No. No. ¿Y entonces, Claudia? Y entonces, Claudia, porque con, este... ¿Claudia? No, te iba a decir que con tu mamá no te fue muy bien, por lo menos saludá a tu papá. Ah, ¿sabés toda la historia? Mucho más de lo que vos me imaginas. Ah, sí. Sí. Claudia. Estamos juntando, es más, hay que llenar la combi. Claro que sí. Hay que llenar la camioneta. Los paso a buscar y vamos los siete. Perdí la cuenta, ¿no te digo? Está, vos tranquilo, vos tranquilo. No, pará, no. Vamos a tratar, vamos a tratar, ¿no? No, no, no me digas vamos a... No me digas vamos a tratar como si esto fuera... Ay, voy a tratar de ir al cine o a comer, no. Peti, si yo te digo que hace seis años que él lo viene a mi casa, Peti. ¿Qué te digo? ¿Algo? ¿Tu padre? Sí. ¿Y pero no viste que no sale a ningún lado? No, no sé. ¿Sabés que está enfermo? Sí. ¿Sabías que está...? No, Claudia, él no va a la casa de nadie. No, está todo bien. Ahora yo yo llamo a ver cómo ande todo. Tranquilo. No, pero no es... No. Claudia, no es solo llamarlo por teléfono, porque eso es lo que hacen todos. Llaman. Sí. Él no va. Sí. ¿Entendés? Solo el domingo, es un rato, nada más. Es un rato. Es la alegría a él. Sí. Bueno, dale, si no... Vos déjame ver, ahora después yo te hablo, ¿tá? Dale, Peti. Bueno, muchas gracias por habernos llamado, Peti. No, no, pero pará, pará, no. Pará, Claudia. Ves bien. Ahora vamos a llamar a Marita. ¿Está Marita en la línea? Marita, ¿estás ahí? Hola, Peti. Hola, Marita, ¿cómo te va? Bien, vos. Ya somos tres, y más el pendejo cuatro. Sí. Sin duda. Marita, ¿vos vas el domingo? Eh, sí, claro, por mi padre todo. Por mi padre, ojo. Cris. Bien, bien. Marita está en la línea y ya confirmó que va el domingo. ¿Cómo estás, Marita? Eh, por papá todo. Contigo todo mal. Oh. Como siempre. Oh. No voy a cambiar. Solange me llamó para que me hayas pedido el número. No quiero que tenga mi número, para nada. Bueno. No me interesa saber nada de ella. Pero sí por mi padre, sí, siempre. Bien. Sin duda. Bien. Lo otro, después lo arreglamos otro día, ¿sí? ¿Cómo no? Sí, pero por favor. Bien. Marita, ¿está confirmado entonces que el domingo podemos arreglar con Cris, con Claudia? Con Cris, no. Con Cris, no. Con mi padre, que cuente con mi presencia que voy a estar. Bueno, pero a ver, la idea es que estén... Sí, pero Marita, ¿qué pasó? No, no, no. Con papá voy a estar. Peti, mirá, te agradezco muchísimo la llamada, la verdad. Sí. Estás un capo. Gracias, Marita. Pero quédate tranquilo que por mi padre, sí, sin duda voy a estar. Bien. Y ojo, ojo, te voy a hacer otra cosa también. Decime. En los cumpleaños también estamos, ¿eh? Que ella no lo sepa no quiere decir que no estemos. Ese es otro tema. Muy bien, muy bien. Pero bueno, Marita... Yo lo que quise decir era que no estaban siempre... Sí, me decías, Peti, me decías, perdón. No, 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 escuchá, escuchá, escuchá. Un segundito nada más. Sí, adelante, Cris. Lo que yo... Yo lo que dije era que no están todos, eso. Ya, todos juntos, todos juntos. Claro. A ver, que ellas me digan cuándo papá en la edad que tiene estuvimos todos juntos. Bien. Nunca estuvimos todos juntos porque vos con tus celos y con tus cosas siempre arruinaste esto. Oh. Toda la vida, todos los años, 46 años siempre, no son mis hermanos, son mis medios hermanos. Este, y todo tipo de cosas así, que no vienen al caso y está re feo aclararlo un rato. Sí. Para la verdad que sí. Yo no sé si papá, yo no sé si papá sabe de esto, no sé si le va a gustar la idea, la verdad. Que lo conoces un poquito. Pero... Marita, no creo que le guste esto que estás haciendo. Me... Eh... Marita. Marita. Marita, ¿qué estás diciendo? Decime, Peti. Decime, Peti. Te escuchamos, Cris. Marita, yo lo que dije fue que no estamos todos juntos siempre. Papá nunca nos vio todos juntos. Pero no... Está bárbaro. Yo cumplo con él, es lo que a mí me interesa. El resto, cada quien sabe lo que tiene que hacer porque somos todos grandes. Cuarenta y tres años, cuarenta y tres, cuarenta y dos, treinta y ocho, treinta y cinco, lo que sea, quince. Cada quien sabe lo que tiene que hacer. Todos son grandes, todos tienen hijos, todos tienen familias. Cada quien sabe sus tiempos y sus lugares. ¿Ah? Eh... Bien por vos. Vos querés ir, te aplaudo, sos su hija, anda. Yo voy por mi parte, sé lo que tengo que hacer. Y el resto lo hará por sí solo. Marita. Bien. Yo lo único que quiero... También te digo otra cosa, Peti, cuando papá estuvo enfermo, estuvo mal, todos estuvimos menos un hermano. Este, pero él tendrá sus razones también, ¿no? Estamos hablando de Miguel. Miguel estuvo también. Sí, sí. Que de hecho fui atacada yo por Cristina mismo que está hablando por teléfono porque quién era yo para no decirle a mi hermano que fuera. Mi hermano tiene treinta y ocho años y no sabe lo que pasa. A ver, Miguel fue, Marita, ¿qué estás diciendo? Miguel estuvo también. No vine acá, Juan Peti, pero me gusta dejarlo claro, ¿viste? Porque uno escucha una parte y uno escucha la otra. Bueno, a ver, ¿podemos hablar con Miguel? No sé, no tengo el teléfono, no sé nada. Bien. Está la producción, mientras nosotros hablamos, se comunicó con Miguel. Miguel cortó y apagó. Sí, y claro, era obvio. Porque capaz que no tiene saldo. No, Peti, lo entiendo, lo entiendo, lo entiendo. Estas cosas se hacen individuales. Aquí sabemos lo que tenemos que cumplir con nuestro... Pero hay una buena intención acá, Marita. Peti, hay algo interno que nadie lo sabe, ¿entendés? Pará, dame un segundo. Pará, silencio. Miguel está contento que vaya Claudia en sus tiempos y en su manera. Está contento que vaya Cristina en sus tiempos y en su manera. Bien. Que vaya Miguel en sus tiempos y en su manera. Pero vamos, Miguel, ¿vas a ir el domingo? Sí, voy a ver. Hola, Miguel, ¿cómo te va? Hola, ¿cómo estás? Bien, ¿y vos? Bien, somos otros que vos, Peti. Ya tenemos cuatro en la línea. A ver, vamos a pasar lista. Me dicen presente, por favor. Cristina. Sí, acá estoy, Peti. Claudia. Un capo, Peti. Marita. Acá estoy, Peti. Miguel. Peti, ¿cómo estás? Bien. Bien. Para un momento, no llamen a Vale para un... Sí, Miguel. Sí, sí. ¿Te gusta esta idea? ¿Nos juntamos todos? ¿Eh? Yo no puedo. No, encantado podría ir, pero no puedo, Peti. Sinceramente. Pero ¿por qué no? Porque creo que trabajo y eso también. No, a ver, creo que trabajo, no trabajás las 24 horas. El domingo es el día del pauso. ¿Vos sos padre? Sí, ¿cómo no? Bien. Me imagino que te gustaría que tus hijos estén con vos el domingo. Obvio, obvio, Peti. Sí. Claro, ¿a quién no le gustaría? Claro. Claro. Y me imagino que a Miguel Ángel también, que además tiene tu nombre. O vos tenés el nombre de él. Sí. Miguel. No, no, perdón. ¿Cómo? ¿No te oigo qué? ¿Hola? Sí, hola. Sí, perdón, ¿qué dijiste? Que sí, que va, sí. Vas a ir. ¿Miguel? ¿Se le cortó? Miguel, ¿estás ahí? Sí. Hola. ¿Peloto? Miguelito. Miguel. Se cortó. Chicas, ¿cómo están? ¿Bien? Hola. Hola, chicas. ¿Cómo están? ¿Quieren hacer algo en casa mañana? No, gracias. Por favor. Ay, Dios. Sí, Miguelito. Sí, decime. ¿Te copa esta idea de juntarnos todos los hermanos? Y... Obvio, sí, claro. Ah, bien. Bueno, vos no tenés ningún inconveniente con Cris, ni con Claudia, nada. No, Betty, no. Ya no te preocupes con nadie. Bien. Cris, saludá a tu hermano. ¿Cómo estás, Miguel? Hola, ¿cómo andás? ¿Andas bien? Bien, bien. Qué bueno, Miguel. Qué bueno. Papá se va a poner muy contento. No prometo nada. Si puedo, voy. Bien, pero lo importante es tener ganas. No, obvio, obvio. Siempre hay buena fe, Betty. Y es parte mía. Yo no tengo problema. El tema es que de repente se complique y no puedo, ¿me entendés? Bien. Es eso nomás. Perfecto. Betty, Betty. Sí. Es que todos han ido. En un momento u otro han ido. Yo lo que voy, que no sé si Marita lo entendió mal, es que papá no nos ha visto a todos juntos. Claro. Eso es lo que yo digo. Sé que tuvimos problemas. No fue lo que sucedió al principio cuando entré en la radio. Hola. La verdad no fue eso lo que sucedió al principio. Hola. No me deja hablar. Habla, Cris, habla. Sí. Sé que tuvimos problemas y nuestras diferencias, pero por un día dejar esas cosas atrás y ver a papá feliz. Eso, eso. Esa era la idea. Esa era la mano que le pedí al Peti. Papá le dijo a Solange que él no quiere morirse sin vernos a todos juntos y me pareció una buena oportunidad este domingo que es el Día del Padre. Papá está muy triste. O sea, yo sé que ustedes han hablado con él y eso, yo no estoy diciendo eso, yo siempre sé que están en contacto con él, pero lo que quería era eso, cumplirle ese sueño a papá. Podemos, por favor, ¿podemos, por favor, dejar las cosas de lado y ir acompañarlo y compartir ese día con él? Todos juntos. Todos juntos, sí. Marita, ¿entendiste ahora? Peti, lo entendí desde un principio. Acá el único problema es que esa, cuando él estuvo internado, también hizo problema y ni siquiera se desfijó si el padre estaba grave o no estaba grave. En fin, no viene al caso el tema. Entiendo lo que ella dice, pero no fue lo que dijo al principio. Bueno, no fue lo que dijo al principio. No me digas que estoy equivocada. ¿No hay comida familiar? ¿Qué, Miguel? ¿Qué pasó? ¿Viste que por qué no hay comida familiar? Estoy más de la risa. Es imposible, Peti. ¿Te das cuenta la diferencia entre un hombre y una mujer? Seamos claros, Peti, seamos claros cómo son las cosas. Yo también si quiero poner mi parte linda la voy a poner ante un radio. No está bueno esto que ha dicho, la verdad. No, Marita, Marita. Tranquila, Marita. Hay que... Uno... El problema, ¿sabés cuándo ocurre? Cuando uno supone que los demás van a actuar de la manera que uno actuaría. Entonces ahí empiezan los problemas. Es que ya sabemos cómo actuamos cada uno. Yo respeto cómo actúa cada uno. Marita, ¿podemos juntarnos todos los hermanos? Yo sé que yo voy a ir. Bien, pero podemos... No sé si nos vamos a juntar. Bueno, ¿podemos coincidir? Coincidir en la hora como para que papá los vea los seis juntos. Ahí la veo difícil, ¿ves? En la hora la veo difícil. Sos una hija. ¿Por qué? ¿Por qué? Y porque sí, porque todos tenemos una vida, Peti. Claro, pero nos acomodamos. Armamos un grupo de WhatsApp que se llame Miguel Ángel... No funciona el grupo de WhatsApp. Ya pasó, no funciona. El grupo de WhatsApp entre los hermanos. No, no. Peti, no. Estuvo bien. Miguel, Miguel, sos el encargado de hacer el grupo de WhatsApp. No, problema no, Peti. Tengo bolsita de problemas. No seas malo. Bien. Nos queda llamar a Vale, que no atiende. Vale no atiende. Vale ni atiende. No. Vale ni atiende. Y el pibe, al pibe lo traemos de las orejas. Sí. Claro, con 15 años. Bien. Cris. Sí, Peti. Tenemos a Claudia, Marita, Miguel. Ya somos cuatro los que vamos a ir. No, Nicolás también va. Punto. Y Nico también cinco. Somos cinco. Sí, sí, cinco. Y Vale que no atiende, Marita la convence. ¿No, Marita? Yo sé, Peti, que tengo que ir por mi padre. Lo tengo clarísimo. Vario. El viejo para mí vale oro. Yo sé que por él tengo que ir. Bueno, la fruta no cae lejos del árbol. No, claro que no. Pero bueno. A ver, yo no estoy diciendo que no voy a ir. Yo voy a ir por él. Claro que sí. Digo, por todas las frutitas que tenemos acá. Ah, no te preocupes por eso. Tenemos una naranja, una manzana, un limón. Un limón. ¿Quién cortó? Miguel. Miguel se le corta. Miguel no se le corta. Corta a él. No. Porque está podrido de escuchar los quilombos de las hermanas mujeres. Obvio. Cris. Sí. Primero, quiero hacerle una pregunta a Marita. Marita, si te pregunto, ¿a qué hora te gustaría ir el domingo? ¿Qué decís? ¿Qué pregunta me decís, Peti? Mirá. Júgate. ¿A las doce? A las cero, cero hora. Es el día del padre todavía. ¿A las doce de la noche? Sí. Ah, no. Papá está durmiendo. El viejo tiene setenta. Está jodido. Andá. No, no. ¿Se va a pegar, va a escuchar ruido o se va a pegar un susto? Peti, vamos, te soy realista. Papá no está tan jodido, como dicen, ¿eh? Bueno, por suerte. Y es tu bonfada, no todo, pero está bien. Está bien, Peti. Sí. Perdonen, pero eso ustedes no lo saben porque no están siendo seguidos. Bueno, yo sé lo que él me dice y con eso me dan su palabra. Es lo que él te dice. Él te dice que está bien, pero hay que estar ahí para verlo cómo está. Bueno, a mí me basta su palabra. Bueno, pero viste cómo son los viejos a veces que dicen, yo estoy bien, yo estoy bien, pero para no trasladar el sufrimiento. Son todos los padres así, igual. Sí, claro, pero lo voy a hacer como ven. Bueno, Cris, ¿armás el grupo de WhatsApp de los hermanos? No, por lo que vean, me van a borrar todos. Sí. Claudia, ¿el domingo vamos a ver a papá? Dale, Peti, yo siempre, siempre, Peti. Marita, ¿vamos a ver a papá? La primera vez que lo diga. Como siempre, Peti, ¿por qué no ir? Arreglamos con... Ella sabe que voy a ir, ella lo sabe. ¿Cómo? Ella lo sabe que voy a ir. ¿Arreglamos con Cristina? No, voy por mi parte, gracias, Peti, muy amada. ¿Cuál de las tres es la quilombera? Todo por ese viejo de mierda. Un concurso fuera de programa. Al 101-9. ¿Cuál es la quilombera? Cristina, Claudia o Marita. Sale el domingo, el domingo me parece que van a... Tenemos varios días como para seguir llamándolas. Cris, 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 Cris. Pará, pará, están en la línea todavía, ¿no? Tampoco. ¿Están charlando? Están preguntándose por su familia. En mi casa. No la podemos sacar al aire, pero están felices de estar hablando en este momento. Qué lindo, qué lindo. Gracias a todos en todo el país y en todo el mundo. Tamañuski, ¿eh? ¡Señora Pachamama! ¡Señora Pachamama! ¡Señora Pachamama! ¡Chau! Azul, Montevideo.